¿Ya empezamos? Hola gente, estamos en una nueva video de reacción Voy a reaccionar al nuevo tema de Anchor Se llama Miedo y es con Chojin Amigo, Chojin para mi es un gran referente O sea, las cosas que hizo hace mucho tiempo Como las que hace ahora en temas, es genial Anchor para mi es de los mejores que he escuchado Literalmente hasta hoy en día De verdad que lo empecé a escuchar hace como un año Y pura, buena música Y bueno gente, están sacando el disco de Free y Solo Ya escuchamos el primero que es una total locura amigo Increíble, está ahí en la reacción si querés pasarte después Y también pasarte a mi tema en la descripción por si querés Y bueno, ahora vamos a reaccionar a este en 3, 2, 1 Recién me acabo de despertar No, 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 sí Gracias ¿Cómo te cuento mis miedos? ¿Por dónde empiezo? Si estoy roto en pedacitos aunque tú me veas completo Sé que lo último que tengo que hacer es quedarme quieto Pero por mucho que corro él sigue centro Vive conmigo Imagina la satisfacción que siento Los ratitos que lo olvido Lejos del ruido, lo pienso y respiro Que igual soy especial por todas las veces que lo he sentido A veces orgulloso pienso en pasar página A veces me rindo y pienso que vine tarao de fábrica Le perdí el miedo a las lágrimas Ahora sé que un corazón no se congela aunque viva en la Antártida No es el mío Se lo merece Lo último que tengo si estoy roto Se lo merece escuchar todo de vuelta Increíble ¿Cómo te cuento mis miedos? ¿Por dónde empiezo? Si estoy roto en pedacitos aunque tú me veas completo Sé que lo último que tengo que hacer es quedarme quieto Pero por mucho que corro él sigue centro Vive conmigo Imagina la satisfacción que siento Los ratitos que lo olvido Lejos del ruido, lo pienso y respiro Que igual soy especial por todas las veces que lo he sentido A veces orgulloso pienso en pasar página A veces me rindo y pienso que vine tarao de fábrica Le perdí el miedo a las lágrimas Ahora sé que un corazón no se congela aunque viva en la Antártida Pues el miedo lo que me hace humano Son las ganas de vencerlo Las que me distinguen de una máquina Volviendo al principio de la humanidad Mi cuarto es un psiquiátrico deformando la realidad Pero salgo ahí fuera y veo la verdad Y tengo que seguir luchando por amor a esa felicidad Es ese ratito, no sé explicarlo De repente me siento bien, sonrío y lo veo claro Es como una fuerza que se puede sentir Por todo el cuerpo poniéndote alas Es como sonreír por el olor de un buen café por la mañana Sin planes, ni ganas, ni nada Es como estar vivo cuando nunca lo estabas Como volver a nacer y sentir que te necesitabas Tengo miedo y aunque no sepa explicarlo Quiero que sepas que tu compañía es casi un milagro Siempre llego tarde justo cuando ya no hay nadie Pensando que merezco un poco más de tiempo Pero el mundo va más rápido que yo Y mis miedos me hacen caminar más lento Y si de repente estoy ausente no te enfades Para tocar las estrellas tengo que arreglar mi nave Y hacer que llegue ese día perfecto en el que me encuentro Y me siento normal por un momento Y es que cuando me siento normal puedo tocar las nubes y apartarlas Puedo llenar el cielo de bellas palabras De golpe tengo planes y ganas Como si por un día la alegría no me rechazara Y es que cuando me siento normal puedo tocar las nubes y apartarlas Puedo llenar el cielo de bellas palabras De golpe tengo planes y ganas Como si por un día la alegría no me rechazara ¿Cómo te cuento mis miedos? ¿Por dónde empiezo? Si he pasado media vida fingiendo que no los tengo Me dijeron Sé fuerte es esconderlos Vívelos en silencio Que nadie pueda verlos Oculta tus complejos Haz que te vean contento Los miedos van por dentro Nunca les hables de ellos Y yo Pillo y les creo Así que llevo acumulándolos de forma insana desde pequeño Y llega Amcor y dice ¿Hablamos de ello? El reto es mucho más complejo que escribir un texto Mis miedos me definen mejor que mis éxitos Me muestran sin la armadura del ego del rapero Temo el tiempo No quiero hacerme viejo Me aterra la idea de hacerle daño a los que quiero Me muero cuando pienso que igual que tuvo un comienzo Llegará el momento en que acabe el cuento Y créeme me averguento de no ser capaz de lidiar con esto Y me siento un fraude cuando les veo decir que soy un genio Miedo saber que un día van a ver que no es cierto Que solo era un tipo que se iba deshaciendo Pero mientras siga siendo yo una cosa os prometo Si el miedo me hace ser mejor lo acepto Y me lo quedo porque el miedo fue el motor Que me movió para cumplir mis sueños El miedo a no llegar eso me hizo un guerrero Siempre llego tarde justo cuando ya no hay nadie Pensando que merezco un poco más de tiempo Pero el mundo va más rápido que yo Y mis miedos me hacen caminar más lento Y si de repente estoy ausente no te enfades Para tocar las estrellas tengo que arreglar mi nave Y hacer que llegue ese día perfecto en el que me encuentro Y me siento normal por un momento Y es que cuando me siento normal puedo tocar las nubes y apartarlas Puedo llenar el cielo de bellas palabras De golpe tengo planes y ganas Como si por un día la alegría no me rechazara Y es que cuando me siento normal puedo tocar las nubes y apartarlas Puedo llenar el cielo de bellas palabras De golpe tengo planes y ganas Como si por un día la alegría no me rechazara Y es que cuando me siento normal puedo tocar las nubes y encender las luces de mi casa Y sé que ayer no pude porque el miedo hunde cuando crees que abraza Y es que cuando me siento normal puedo tocar las nubes y volar sin alas Es posible y sé que el miedo huye cuando ve que sufres pero no te rindes Y es que cuando me siento normal Wow gente Wow Una locura Este tema me re llegó al corazón Se me cayeron lágrimas ahí Baja no se haya visto en el video Pero Wow La verdad me re llegó Bastante No sé ahora siento un sentimiento acá en el pecho No sé que es o sea me ha pasado con otros temas cuando la verdad me pega mucho Y la verdad creo que es porque más a este tema si a la frase La asocio a mis depresiones Porque es que estaba en el canal ya sabe que sufro de depresiones Y es que wow Este tema en el distribution me dio una motivación leyendo ahí que colgaban motivación todo eso Fue un tema que una montaña rosa de emociones Porque tan loco lo que sentí con este tema fue una locura Y bueno gente Espero que hayan disfrutado conmigo Disculpenme si no tengo más nada que decirle que es verdad El tema me llegó bastante Y es como que Quiero escucharlo de vuelta ya mil veces Y bueno Espero que se pasen a mi tema a la descripción Es un tema contando mi historia Si quieres pasarte un gustazo Y no te olvides de dar like De suscribirte Y recordar que si estás aquí Es porque el rap nos unió